¡Hola Gamer! Los saludo a su amigo Drifter con un video nuevo de NF4SpinoLimits para dispositivos móviles y hoy les traigo el día 5 de este hermoso Lotus Ébora voy a terminar este día 5, vamos a ver qué tal va ¿Qué tenemos en la tienda? De momento nada, vamos a ver el PR vamos a ver si se complica, 6.43 vean, y no está fácil llegar a los PR final, así que me va a costar llegar a esto veamos qué dice este piloto, este reemplazo de chip por fin, pensaba que no serías capaz has dado los primeros pasos para conseguir un buen dominio no desperdicies esta oportunidad vale amigos, veamos falta aún para poder tener el ticket, así que voy a tratar de conseguir ese ticket y luego, proseguir con el evento vale, 6.32 me hace un 4, falta 4 puntos de PR para tener el PR medio ¡Gracias! 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 Bueno, recomendaciones para esta carrera pongan más atención porque hay que ser bastante técnicos quiero contarles que acabo de salir de uno de los streams más, más creo que más, más lamentables que he hecho y fue porque me fue tan mal, tan mal que tuve que dejar el stream porque tenía que hacer obviamente el video del día de hoy pero si quieren irlo a ver y si quieren reír un poco está en el canal, lo pueden buscar en el playlist de stream la verdad, lamentable pero bueno ¡Gracias! 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 Bueno, soy una función Bueno... yo lo considero uno de los peores stream que he hecho y es porque no pude llegar ni a A amigos No con el 100S y con las legendarias Casi al máximo Porque le hace falta un poco No pude llegar a A Y bueno, que les diré Lamentable Así que si quieren pasar a verlos Si quieren pasar a saludar Se los agradeceré Y si pueden dejarle un like también amigos Uy vean, aquí tengo buena cantidad de piezas Esto lo hubiera hecho después No sé por qué lo hice en este momento 636, pero a mí me había alcanzado TR medio alcanzado Pensé que se me iba a complicar más Pero no, de momento bien Qué bonito ese DeLorean Me encanta el DeLorean Qué gran auto Para mí este es el auto de Batman En la película de El Caballero de la Noche Este Lamborghini Es el auto, el murciélago Hermoso en negro El auto yo lo tengo negro Con algunos detalles en rojo y se mira precioso ¡Suscríbete! 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 Bueno, buena carrera El auto da pelea Da bastante pelea Me parece una hermosura elevadora La verdad En este momento lo bien que va para ser un deportivo Y un deportivo pequeño Ni siquiera es un deportivo grande O de talla grande Es un deportivo bastante pequeño Y va excelente el auto Y va excelente el auto Buena carrera No me puedo quejar No me puedo quejar del evento No me puedo quejar de lo bien que va Obviamente va a hacer falta una reposteada Para poder tener al auto a nivel Y comprar en la tienda algunas piezas Pero no está de más No me puedo quejar de más Buena pieza del turbo Ayuda muchísimo Me he quedado sin tickets, amigos Vamos a colocarle acá Pero, ¿saben qué? Es más, voy a hacer una pausa Voy a adelantar el tiempo Voy a sacar ese ticket gratuito Porque no quiero desperdiciar más tickets De los que ya he gastado Listo, ya tengo el ticket Pude hacer más PR Compré en la tienda Algunas cositas Algunas piezas de motor y turbo Sobre todo Vamos a ver Debería poder conseguir un punto de PR Que me hace falta para la carrera final Toca gastar también Una reposteada de tickets No lo hagan Yo lo hago por ustedes Para que vean Cómo va el día completo Así que ustedes no lo hagan No lo hagan Buena carrera Tengo 50 mil de crédito He comprado creo que dos kits Algo por el estilo la verdad No recuerdo en este momento Pero no me da el PR ¿Por qué? ¿Por qué no me da el PR amigos? Bueno Tres carreras me hacen falta Me quedo sin tickets Me toca repostear Como les he dicho no lo hagan Yo lo hago por el canal Lo hago por tener contenido por ustedes Pero ustedes no tienen que gastar nada de oro En estos eventos Solo con aprovechar los tickets al máximo Más que es suficiente ¡Aha! 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 Af! ¡Aha! 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 Qué desastroso ese último choque amigos Qué bueno que el auto no se destruyó Este auto a pesar de que es pequeñito Es duro, bastante, bastante duro Sí, sí he visto de que a varios autos grandes Los ha llegado a sacar literalmente sin ningún problema Así que es un buen auto Buen auto, es de los autos que a mí me gustan Y ese de Lorean me encanta Lástima que no lo podemos personalizar Se mira hermoso el de Lorean Quisiera cambiarlo de color o quisiera hacerle más de algo Pero se mira precioso ¡Suscríbete al canal! Bien, me he recuperado nuevamente 50 mil de crédito A pesar de que empecé con 70 mil Ya tengo 50 Última carrera antes de la carrera final Creo que es la carrera decisiva Vamos a ver qué tal va Bueno, carrera técnica no complicada para nada Me gusta, me gusta lo bien que va la carrera Bueno, vamos a instalarle lo que tengamos Y que sea lo que Dios quiera Que nos deje por favor Subir uno de PR Es todo lo que pido Bien, ahí está PR final alcanzado Y coloquemosle esto Coloquemosle esto ya que estamos por acá No ha ido en nada Qué bueno que no me confía esa carrera Vamos a la última carrera Y si aún no se han suscrito al canal Hoy es su oportunidad Es gratis amigos No les cuesta nada Suscríbanse por favor Para seguirme apoyando Y crecer dentro de la comunidad Vamos a darle Vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Vean que casi pierdo la carrera Por haberme equivocado En esos reductores de velocidad Bueno, lo bueno es que ya está Lo bueno es que ya quedó Día 5 finalizado Sin ningún problema PR accesible La verdad es que con un poco de farmeo Con comprar piezas en la tienda Pueden llegar sin ningún problema Así que cracks Quiero agradecerles a todos Todo su apoyo Muchísimas gracias Por dejar un like Por dejar un comentario Gracias por el apoyo Gracias por pasar a saludar a los en stream En serio Se les agradece Se les quiere Nos vemos El día de mañana Con un nuevo video De Nerf for Speed Vamos a ver Qué tal me va el día de mañana Ya el día 6 El día más importante Y mañana hay stream Voy a aprovechar A hacer stream Y si aún no han visto Uno de los stream Veanlo Y como les digo El de hoy fue desastroso Me fue muy mal Perdí varias carreras Voy a tratar de recuperarme mañana Vamos a ver Qué tal va Mañana es Speedster Y tratar de terminar Breakneck Porque hoy viernes 13 Mala fecha Para hacer esto Amigos Nos vemos el día de mañana